En este vídeo vamos a enfrentarnos a la realidad, no a los sueños, ¿de acuerdo? Denos de acuerdo. Te recomendamos ver este vídeo al menos una vez al mes, para no perder de vista lo que realmente se necesita. Porque la verdad es que, para volverse rico o extremadamente exitoso, hay que hacer muchos sacrificios. El éxito o la riqueza siempre vienen con un precio, y si estás en el camino de conseguirlos para ti, lo mejor es que estés al tanto de estos sacrificios y planees en consecuencia. Porque volverse rico no es para todos. Eres libre de llevar una vida mediocre si eso es lo que deseas. No vamos a fingir que la vida está llena de arcoíris y días soleados, porque no es así. Esperamos que al final de este vídeo, cuando veas a alguien que es increíblemente exitoso o rico, lo pienses dos veces y consideres los sacrificios que esa persona ha hecho para llegar a donde está hoy. Si eres de los que se ofenden fácilmente y este es el primer vídeo que ves en nuestro canal, bueno, esta es tu señal para cerrar el vídeo y ver algo más. La lista que sigue me está basada en la realidad promedio de múltiples multimillonarios y billonarios de varios países y culturas, recopilada en una sola lista. Pero no hay ni una sola persona que haya llegado a la cima sin haber hecho al menos algunos de estos sacrificios para estar donde están hoy. Dicho esto, aquí tienes las 15 cosas que las personas sacrifican para volverse ricas. Bienvenido a ferreidea.com, el lugar donde los futuros billonarios vienen a inspirarse. Familia. Comenzamos con la familia. Queríamos empezar con este tema porque es lo último que la gente quiere escuchar que tendrá que sacrificar. Muchos individuos exitosos posponen formar una familia para más adelante. Solo la empiezan después de haber acumulado éxito. Este es probablemente uno de los sacrificios más importantes que se hace para ser rico. El camino hacia el éxito financiero exige tanto enfoque y esfuerzo que sería casi imposible alcanzar el mismo nivel de grandeza si te distraes con sentimientos personales. Esa es la realidad. Las personas exitosas no se casan temprano, casi nunca en sus 20 años. Y ciertamente no tienen hijos tan pronto como el resto. Hemos hablado de esto en el pasado. Cómo tener un hijo temprano es básicamente un suicidio financiero. Atrapándote en la carrera de ratas. Para adquirir riqueza, este proceso necesita toda tu atención. El momento en que tienes un hijo, ese hijo inmediatamente se convierte en el punto focal y todo lo demás pasa a un segundo plano, como debería ser. Ahora bien, otro aspecto que se sacrifica es la relación con tu familia, padres y hermanos. Estos requieren tiempo, esfuerzo y a veces recursos financieros. Todo lo cual no estás en posición de ofrecer en las primeras etapas de tu viaje. Así que, si estás realmente comprometido a volverte rico, es doloroso decir que no estarás disponible para tus parientes. Y no vas a enfocarte en formar una familia para ti en esta etapa de tu vida. Y por eso pospondrás tener un hijo. Esta es una de las realidades más duras que la mayoría de los individuos exitosos y ricos sacrifican para llegar a donde están. Salud. Siempre hemos mencionado la salud como uno de los ingredientes más importantes para una vida exitosa. Pero este video se enfoca en volverse rico. La paradoja es que la mayoría de la gente sacrifica la salud para conseguir dinero. Y luego sacrifican el dinero para recuperar su salud. A todos nos gustaría creer en la icónica imagen del emprendedor trabajando 16 horas al día, yendo al gimnasio dos horas más, comiendo con rizada y meditando al menos una hora por la mañana. Pero la verdad es que el camino hacia la riqueza afectará tu salud. La sensación más común es la de cansancio, porque la mayoría de las personas tienen dificultades para conciliar el sueño. La meta te mantiene despierto por la noche. Hay preocupaciones que considerar y todo depende de tu habilidad para manejarlas. Los emprendedores viven con una tremenda cantidad de estrés en sus vidas, y por lo general descuidan su salud en la búsqueda de la felicidad. Amigos, hay muy poco espacio para una vida social cuando realmente quieres volverte rico. Una de las primeras cosas que debes sacrificar, si quieres lograrlo, son las personas a tu alrededor que no te están empujando hacia adelante. Eliminar a los individuos tóxicos es un requisito, seguido de aquellos que no están activamente mejorándote. Es bastante común que las personas exitosas reduzcan drásticamente su círculo íntimo, centrándose en la calidad de las personas. El futuro millonario promedio tiene 1.8 amigos cercanos, y ellos mismos también están enfocados en volverse ricos. De esa manera pueden empujarse mutuamente hacia adelante. Necesitas personas que puedan relacionarse con tus luchas y que entiendan por qué estás haciendo este tipo de esfuerzo. Nadie más lo entenderá, excepto las personas que están haciendo lo mismo. Si realmente quieres lograrlo, tu círculo íntimo debería disminuir en tamaño, pero aumentar en valor. Pasatiempos. Por su naturaleza, los pasatiempos producen muy poco valor, tanto para ti como para tu entorno inmediato. No solo eso, mantener un pasatiempo requiere tiempo, atención y la mayoría de las veces, recursos financieros también. Si quieres volverte rico y no estás donde quieres estar en la vida, no puedes permitirte tener un pasatiempo. Esa es la verdad. Puedes jugar al golf, pintar paisajes o lo que sea que consideres digno de llamar tu pasatiempo después de haber cubierto lo básico. ¿Por qué tener un pasatiempo cuando no puedes cuidar de ti mismo? Los pasatiempos deberían ser lo último en tu mente. Tiempo. El camino de cero al éxito financiero tomará un promedio de 7 a 10 años, dependiendo de la industria, tu inteligencia emocional, tu intelecto, tu capacidad para jugar en el mercado y la cantidad de trabajo que eres capaz de producir para que suceda. ¿Y adivina qué? Los días que pases en tu computadora o negociando con clientes probablemente no serán los mejores años de tu vida, pero es un sacrificio, uno que debe hacerse si estás serio en cuanto a volverte rico. Porque es ese tiempo el que produce los resultados que estás buscando. 7 años pueden parecer mucho tiempo y no significa que esos años carecerán de cualquier tipo de memoria positiva. El tiempo pasará de todos modos, así que asegúrate de invertirlos sabiamente. Pregúntate lo siguiente. ¿Estás dispuesto a comer mal por varios años para poder comer caviar el resto de tu vida? Bueno, si la respuesta es sí, estás en el camino correcto. Y en esta etapa, la mejor manera de usar tu tiempo es invertirlo en ti mismo tan a menudo como sea posible. ¡Felicidad! La felicidad es una grande. Porque, como sabes, el dinero no puede comprar la felicidad al final. Pero para obtener ese dinero en primer lugar, necesitarás sacrificar parte de tu felicidad hasta cierto punto. Y esto es cierto, incluso si amas lo que haces. Nadie es feliz trabajando 14 a 16 horas todos los días. No es así como la evolución nos diseñó, por lo que debe haber un equilibrio entre la cantidad de felicidad que estás dispuesto a sacrificar a cambio de ganancias materiales. Si sacrificas demasiado, es posible que no puedas lidiar con tu nueva realidad. Este video no es una lista de cosas por hacer de algún tipo. Es una observación franca de la realidad. Y deberías tratarlo como tal. Sacrificar tu felicidad en esta etapa resultará en que puedas disfrutar de diferentes tipos de felicidad en el futuro. Como poder pasar tiempo de calidad con tu hijo cuando sea el momento adecuado. Porque no tendrás que preocuparte por pagar las malditas facturas todos los meses. Es un intercambio que deberías estar dispuesto a sin hacer. Sueño. Ahora no puedes dormir, ¿de acuerdo? Las personas sin dinero duermen. Tienes que estar dispuesto a sacrificar algo de sueño. El sueño es para los billonarios. Esa es una cita interesante, ¿verdad? En los últimos años las personas están bastante divididas en este tema. Por un lado, tienes a personas como Elon Musk, que duermen lo mínimo necesario para poder funcionar. Y luego están personas como Arianna Huffington, fundadora de Huffington Post, para aquellos que no la conocen. Ella dice que dormir más resulta en una mayor productividad y que nadie debería reducir sus horas de sueño. Dormir menos es una ventaja increíble si haces un uso de calidad del tiempo mientras estás despierto. No tiene sentido dormir cinco horas por noche si solo vas a trabajar ocho horas durante el día. El sueño es lo primero que cualquiera debería sacrificar cuando comienza su viaje. Seis horas de sueño por noche son bastante manejables y puedes hacer mucho más trabajo durante el día. Así que empieza recortando esas horas de sueño. ¿Quién eres? Si quieres ser rico, quieres ser exitoso. Necesitas sacrificar quién eres para convertirte en quién quieres ser. Es bastante inteligente pensar en ti mismo en términos de un trabajo en progreso, similar al software. Esta es tu versión actual, pero no tengas miedo de hacer actualizaciones, corregir errores y reiterar lo que te define. Tu realidad actual no te hizo rico. La versión actual de ti no fue capaz de resolver los problemas necesarios para avanzar en tus logros desde un punto de vista financiero. Así que necesitas hacer algo al respecto. Evalúa quién eres realmente. ¿Cuáles son las cosas que te frenan? ¿Cuáles son las cosas que la versión actual de ti mismo no pudo hacer? Luego busca maneras de transformarte en ese aspecto. Un aspecto fácil de señalar es la disciplina. Porque si careces de disciplina, probablemente nunca serás exitoso. Las personas pobres siempre carecen de disciplina, porque el éxito en cualquier forma proviene de acciones repetitivas que se suman con el tiempo. A menos que puedas disciplinarte no tendrás ninguna posibilidad. Entretenimiento. Después del sueño, esta es la segunda cosa que las personas que quieren volverse ricas deberían sacrificar. No necesitas sentarte y ver 10 episodios de una serie. No hay valor en eso, ¿de acuerdo? Las personas pobres siempre justifican el perder tiempo de alguna forma u otra. Si estás empezando, como sabemos que la mayoría de ustedes lo están, corta inmediatamente los niveles bajos y medios de entretenimiento en tu vida. A menos que seas un jugador profesional de deportes electrónicos, no hay necesidad de que pases tiempo jugando videojuegos. No hay necesidad de que veas deportes o televisión para el caso. A menos que seas tú el que está en la televisión, no hay necesidad de que estés en las redes sociales. A menos que estés manejando un negocio de medios. Este no es un video sobre cómo ser feliz en la vida, ¿de acuerdo? Este es un video sobre lo que se necesita para volverse rico. Necesitas toda tu energía creativa y tus horas de trabajo para ponerlas y acumularlas en lograr tu objetivo. No puedes hacerlo a medias, ¿de acuerdo? Porque si lo haces, vas a fracasar. Estabilidad. Volverse rico es una montaña rusa. Habrá muchas subidas y bajadas hasta que llegues al destino. No sabes qué te deparará el mañana y no tienes el lujo de estar tranquilo. Necesitas moverte, posicionarte para conocer a nuevas personas, negociar tu propia realidad y proveer para ti mismo, ya que nadie lo hará por ti. Si crees que tu entorno te está impidiendo ser exitoso, sacrificalo, ¿de acuerdo? Muévete a otro lugar. Tú tienes el control de este viaje y si no funciona, tú eres el único responsable. Aunque el viaje es una montaña rusa, el trayecto vale la pena, así que ponte en marcha. Ingresos. Es posible que no quieras escuchar esto, pero hasta que lo logres necesitas sacrificar tu parte de los ingresos. Reinvierte en el negocio o proyecto hasta que lo logres. No hay otra manera, ¿de acuerdo? No vas a ser un gran gastador mientras todavía estés empujando hacia adelante. Cada dólar debe ser cuidadosamente planeado para saber dónde tendrá el mayor impacto. Y generalmente tú mismo estarás bastante abajo en la lista, a menos que vayas a usar ese dinero para desarrollar tus propias habilidades. Esta es la realidad, ¿de acuerdo? Cada vez que veas a personas alardeando de sus compras, sin estar donde quieren estar en la vida, simplemente sentimos pena por ellos, ya que se están saboteando activamente. Comodidad. A menos que hayas nacido rico, tendrás que luchar para llegar ahí y se deben hacer sacrificios. La manera más sencilla es sacrificar la comodidad y luego usar el dinero para acelerar tu crecimiento. Es asombroso cuántas personas gastan su dinero en cosas sin sentido que perciben como comodidad. No necesitas ese nuevo iPhone. Tu viejo aún funciona perfectamente bien. No necesitas vivir en una gran casa o apartamento en tus 20 años. Reduce el alquiler y usa el dinero restante en algo productivo. Las personas pobres permanecen pobres tratando de parecer ricas, mientras que las personas ricas están ocupadas haciéndose más ricas actuando como si fueran pobres. Muchos individuos altamente exitosos se refieren a este periodo como su fase de ramen. Es el momento en el que reduces tanto la comodidad que sobrevives con lo mínimo. No hay necesidad de comodidad, cómprate unos fideos instantáneos y ponte a trabajar. La necesidad de ser querido. Las personas que son más difíciles de agradar tienen más probabilidades de volverse ricas y exitosas que las personas que son más fáciles de agradar. Esto es un hecho, ¿de acuerdo? No es una opinión. Para que las personas te quieran, uno necesita sacrificarse por el bien del otro. Así es como funciona. Pero ¿quién está viendo el crecimiento y quién no? Esto no significa que debas volverte una mala persona o algo así es, ¿de acuerdo? Solo significa que necesitas enfocarte en ti mismo primero y sacrificar la necesidad de ser querido por los demás. Si otros te quieren por quién eres y lo que haces, eso está bien, pero nunca saldrás de tu camino para que eso suceda. Volverse rico se trata de hacer el trabajo, no de ser la persona más popular en la habitación. Orgullo. Haz lo que tengas que hacer para lograrlo. Si tienes demasiado orgullo para trabajar en un local de comida rápida durante la noche, mientras trabajas en un proyecto, nunca podrás lograrlo porque el orgullo es contraproducente. No necesitas pensar en lo que otras personas pensarán de ti, en su mayoría porque a la gente realmente solo le importará sobre sí mismos de todos modos. Haz lo tuyo, ¿de acuerdo? Mantén el enfoque en tus metas, en tu objetivo y haz que tu sueño se vuelva realidad. Confía en nosotros cuando decimos que todos respetan al ganador. Solo tienes que llegar ahí, así que baja la cabeza. Pues si, tap tú. Sacrifica el orgullo que tienes y hazlo por ti y tu futura familia. Así es como se gana. Deseos inmediatos. Las personas siempre buscan gratificación inmediata incluso de los más mínimos esfuerzos. Eso es lo que marca la diferencia entre aquellos que lo lograrán y aquellos que solo quieren proyectar la imagen de que lo están haciendo. Si te ciñes al plan, pones cantidades consistentes de trabajo y mejoras. Verás resultados positivos. El proceso aquí es bastante lineal. Tan pronto como obtienes ese primer atisbo de éxito, es fácil caer en la trampa de felicitarte por la vuelta, en lugar de enfocarte en ganar la carrera. Lo que suele suceder es que, mientras estás ocupado satisfaciendo deseos inmediatos, te desvías del curso y terminas con esa pequeña victoria, como tu punto más alto. ¿Quieres una pequeña victoria o una gran victoria? Mantén el enfoque, amigo de ferraidea.com. Estas son las reglas actuales del juego del dinero. Probablemente esperabas una solución fácil, pero la verdad es que las personas que lo logran a ese nivel son individuos altamente inteligentes, impulsados, disciplinados, enfocados y sacrifican casi todo por su carrera. El costo del éxito que buscas es grande, así que piénsalo dos veces si realmente lo quieres y lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. Revisa este video nuevamente y mira cómo puedes mejorarte, al menos un poco, en algunos de estos aspectos. Realmente esperamos que puedas ver el valor en este video y si lo haces, compártelo con alguien que tenga la misma mentalidad que tú. ¿Qué piensas, amigo de ferraidea.com? ¿Vale la pena volverse rico y vivir el estilo de vida que deseas? ¿A costa de todos estos sacrificios? Háznoslo saber en los comentarios. Y sabes que tenemos un hecho adicional para ti por haber llegado hasta el final, aquí está. Número 16. Estos sacrificios son recompensas a corto plazo versus a largo plazo. Después de ver esta lista podrías pensar ¿Quién en su sano juicio sacrificaría a su familia solo por dinero? Bueno, para que este video no sea malinterpretado queremos dejar esto claro. Puedes tenerlo todo, ¿de acuerdo? Puedes tener una familia amorosa, un grupo cercano de amigos, un estilo de vida saludable, el estatus social y la comodidad que deseas. Solo necesitas postergarlos por unos años. La alternativa es vivir una vida no realizada. Una vida maldita por la pregunta de ¿qué pasaría si…? Y tratar de justificar el trabajo duro de otras personas como suerte o buena fortuna. Estas son las realidades de lo que se necesita para tenerlo todo. Trabaja duro cuando otros no lo hacen para que puedas disfrutar de una vida que ellos no pueden. Siempre es interesante ver cuántas personas no logran ver incluso este video hasta el final. Si lo hiciste, escribe Lo quiero todo en los comentarios. Solo para mantener un registro de quienes son los verdaderos amigos de ferreidea.com. Gracias por pasar un tiempo con nosotros, amigo. Hasta la próxima, cuídate. ¡Suscríbete al canal!